¿Qué onda carnalitos? Sean bienvenidos a un vídeo más acá en el canal Un día más en que me van a decir cosas interesantes por mis redes sociales Pero no importa, aquí seguimos adelante Tratando de traerles un contenido decente, un contenido más o menos Ok chicos, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos Recuerden que posiblemente no funcione ninguno Pero repito, posiblemente no funcione ninguno O posiblemente sí, ok Ya tienes tiempo de salirte y no ponerme una cosa ahí fea, bro La verdad son códigos que voy a estar probando y que ustedes van a estar viendo ahí a continuación Recuerden chicos, puede que sí, puede que no Pero, 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 ¿qué pasa? Que posiblemente sea de una región, sea de otra y así sucesivamente Así que no se me alarmen, no se me pongan, no se me pongan, no se me agiten chicos Ahora, no solo subo códigos, no, estoy subiendo todos los eventos de la agenda semanal Lo de los criminales rojos, criminal neón, estoy subiendo el evento a las misiones de cápsula del mapa Cómo funciona, dónde está cada lugar O sea, todo, todo, todo Así que no se me aguiten, no se me pongan solo y vean solo lo que quieren ver Sino que traten de expandirse, crack, expandirse Y ver todas las novedades y eventos que traigo yo diariamente aquí en el canal Porque de eso se trata, de traerles eventos, trucos, bugs, cosas a llegar Cómo funciona cada evento Y no juzguen solo porque están viendo que estos códigos a veces no funcionan chicos, ¿sí? Por favor Ahora, recuerden que sea mañana Que, no, recuerden que hoy voy a estar subiendo muchas novedades más Y mañana también y pasado y antepasado y todo Porque pues ya, ya estamos cerca Ya estamos súper cerca de un gran evento que voy a estar haciendo Ya, ya se está consiguiendo los recursos para hacerles ese evento que les prometí Y pues, ahí vamos chicos No se me, no se me sufren que ya casi terminamos con eso Y pues, vamos, así que pongan buenos comentarios Dejen buena vibra Salúdenme, síganme en mi Instagram Gran Josefren 2.0 Muchas novedades, o sea Yo trato de traerles buenas cosas todos los días Para que ustedes pues, se entretengan Y pues, no estén ahí solo viendo códigos y ya Sino que pues, hayan Grandes eventos a llegar Así que, muchísimas gracias Sé que vieron que no funcionaron estos juegos que les traigo a continuación Pero, gracias O sea, es Es posible que alguno de estos sí les funcione Porque yo los vi en el canal de otra persona Y sí les funcionaron Pero Posiblemente sean códigos de influencia O no Así que, muchísimas gracias por haber venido Y nos estaremos viendo acá muy pronto Con más información Bye, bye